Por el cielo de constelaciones, por el día prometido, por un testigo y un atestiguado, que mueran los dueños del foso, el fuego bien alimentado. Cuando ellos estaban a su alrededor, sentados, y eran testigos de lo que hacían con los creyentes, solo se vengaron de ellos por creer en Alá, el Poderoso, el digno de alabanza, aquel a quien pertenece el dominio de los cielos y de la tierra, y Alá es testigo de todas las cosas. Los que pusieron a prueba con el tormento a los creyentes, y no se volvieron en arrepentimiento, tendrán el castigo del infierno, Yahanam, y tendrán el castigo del fuego, el Arik. Los que creen y practican las acciones de bien, tendrán jardines por cuyo suelo corren los ríos, ese es el gran triunfo. Realmente la violencia de tu señor es grande, él es el que da origen y lo repite de nuevo, y él es el perdonador, el amoroso, dueño del trono sublime, el que hace lo que quiere. Te ha llegado la historia de los ejércitos, Firán y los Zamud, por cierto, que los que se niegan a creer, están negando la verdad, y Alá los rodea por detrás. Sin embargo, es una recitación sublime, contenida en una tabla protegida.